El primer paso como gestión del alcalde, en su condición de ser el presidente del Grupo de Trabajo y Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad de Amagantoni, el día 28 del mes de enero, en el Centro Polo de Camisea, se ha llevado a cabo la juramentación de la Plataforma de Defensa Civil y Grupo de Trabajo, para cumplir los lineamientos de la Ley 29.664, Ley de Gestión de Alegres de Desastres. Se ha cumplido con esta tarea y también quiero informar de que en el año 2018, prácticamente, la Municipalidad de Timagantoni ha trabajado en un proyecto de la implementación para la operatividad de las oficinas de defensa civil y con un presupuesto que asciende a 1.400.000 y pico, ¿no? Y con este presupuesto se ha implementado ya un almacén prácticamente con todos los elementos para dar respuesta ante una emergencia, como son calaminas, camas plegables, colchones, herramientas y otros materiales, ¿no? Como baldes, tachos, platos, cubiertos, para implementar el almacén en el Bajo Urbamba. Y estos materiales nos van a servir para implementar más almacenes en los centros poblados Idemiaría, Nuevo Mundo, Quirigeti y Chocoriari. Ya se ha coordinado con un médico cirujano que está a cargo del proyecto de fortalecimiento en la implementación de la oficina de gestión de riesgos de la Municipalidad de Timagantoni para implementar ya estos almacenes. Asimismo, quiero informar de que la oficina de gestión de riesgos tiene también implementado con vehículos pluviales, ¿no? Tenemos un pequepeque, tenemos un bote tipo honguero y un vehículo pluvial de tipo chalupa, ¿no? Que todos los vehículos pluviales se encuentran en el sector de camisea listos para atender una emergencia. Asimismo, en la zona de camisea ahí tenemos un almacenero que es de la zona y que está monitoreando permanentemente y dándonos el aviso correspondiente aquí a la oficina de defensa civil. Para el día miércoles 6 del presente mes, la oficina de defensa civil tiene programado realizar un viaje tal bajo urbano. Vamos a visitar a los centros poblados de Camisea, Nueva Vida, Idemiaría, Puerto Rico, en vista de que ya en la zona se vienen presentando algunos problemas de inundación. El río viene socavando, por ejemplo, en el sector de Nueva Luz. Ahí, por ejemplo, viene erosionando y está afectando prácticamente donde está ubicada la población de Nueva Luz. Hemos hecho una preocupación por parte de la municipalidad y para el día miércoles estamos en la zona ya llevando unos sacos de polietileno para hacer algunos muros de protección, pues, ¿no?, como una acción inmediata en la zona de Nueva Luz. Bueno, como una recomendación por parte de la municipalidad de Megantoni y a través de la oficina de gestión de riesgos, que la recomendación sería para toda la población en general que en estos meses, pues, dejen ya de viajar, ¿no?, porque la zona del Pongo de Mainique se nota el crecimiento y del río y hay, pues, bastante arrastre de palizal, ¿no?, en esa zona y podría, inclusive, afectar el mismo timotor y podrían quedar afectados, inclusive, vidas, ¿no?, porque cuando atraviesa el Pongo de Mainique los botes pongueros prácticamente arriesgan, ¿no? En estos meses de febrero-marzo el volumen del agua es pesado, ¿no?, y, como tal, nosotros recomendamos que no se viajen en estas temporadas por este peligro, ¿no?, en la zona del Pongo de Mainique. Pero sí, también la recomendación es para los poblados que se encuentran en el Bajo Urubamba, principalmente en los poblados de Chocoriari, Tupajamar, Villarilla, Timpía, Camisea, Nueva Luz, Chocoriari, de que estén siempre vigilantes a la crecida de este río, porque en cualquier momento podría, inclusive, afectar con inundaciones, ¿no?, porque generalmente allá, en su ubicación de estos centros poblados, la topografía es plana, ¿no?, y no es tan tanta de altura del río hacia las poblaciones que están ubicadas a las riberas de estos ríos, ¿no?, principalmente del río Bajo Urubamba.